Seguimos en la mesa, estamos en este jueves que es 13 de julio del año 2017 con Carlos Ramella, Esteban Valenti, Fernando Butasoni y Antonio Mercader. El Ministerio del Interior presentó una denuncia en el juzgado en lo penal de 12º turno para que se determine responsabilidades del empresario que contrató a Wilson Coronel, el policía que fue asesinado el lunes de madrugada en una pizzería de Positos mientras trabajaba como guardia de seguridad de encubierto en un servicio popularmente conocido como 223. La noticia esta de la presentación ante la justicia se conoció luego de la reunión que mantuvieron ayer el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, autoridades del PINCNT y la titular del sindicato policial de Montevideo, Patricia Rodríguez. En ese encuentro además se anunció que el Ministerio iniciará una inspección generalizada para detectar este tipo de situaciones. El servicio 223 no debería existir, es ilegal, porque cada vez que nosotros nos enteremos de que hay un servicio 223 lo vamos a denunciar penalmente. Jorge Vázquez también informó que la viuda de Coronel recibirá una pensión de 28.000 pesos mensuales y que el Ministerio le está buscando un empleo y una casa a la que pueda mudarse. Por otro lado, la familia del policía muerto tendrá derecho a asistirse en el hospital policial. La aclaración llega luego de que el propio Vázquez dijera el lunes que como el policía estaba trabajando en forma ilegal no le correspondía prestación alguna a la familia. Bueno, digo, da la impresión que el subsecretario viene rectificando su primera posición que fue tan ingrata y tan criticada con justa razón. Porque la muerte de un policía empuñando armas para enfrentar a delincuentes, es decir, para defender a la sociedad, es el cumplimiento del primer deber que tiene un policía. Esté actuando legal o ilegalmente, esté actuando dentro del marco, fuera del marco. Un policía, por el hecho de llevar armas y por el hecho de presenciar un delito, su primera obligación es esa. Entonces yo creo que las primeras palabras y las únicas palabras que debieron pronunciarse de entrada fueron de decir, este es un hombre que ha caído en defensa de la sociedad, todo el respeto para él. Y más adelante decir, bueno, vamos a tratar de que este tipo de situaciones no se repitan, que el 223 no puede existir. Pero lo que molestó, creo, y con razón, es que se pusiera el centro en que la actividad que ese policía cumplía era irregular y por lo tanto era poco menos que él, un delincuente, o si había muerto era por su culpa. Y eso creo que es muy fulero. De todas maneras, creo que ahora con estas medidas posteriores, el Ministerio de Interior está haciendo lo que debe, cuidando de la familia, cuidando de la mujer, préstandole asistencia médica, etcétera. Yo voy a decir dos cosas. Primero, el subsecretario del Interior, Vázquez, dijo lo que exactamente dijo Manino ahora que debía haber dicho. El centro se lo puso, se lo pusieron los medios de comunicación que editaron la nota que fue una especie de entrevista de pie ahí en el Consejo de Ministros, a la salida del Consejo de Ministros. Lo que dijo Vázquez fue exactamente eso en primer lugar, su dolor y su preocupación por el fallecimiento del policía y de la familia. Después hizo aclaraciones, acotaciones, y yo voy a decir una cosa muy antipática. Yo creo que dijo lo que tenía que decir. Creo que una autoridad de gobierno en un área tan sensible, además como el Ministerio del Interior, tiene que tener una actitud muy clara con respecto a problemas que ya han sido detectados desde hace tiempo, que ya se han regimentado, reglamentado desde hace tiempo y que no se cumplen. Tal vez haya ahí un problema de fiscalización. Pero si uno, voy a decir una cosa terrible, si uno ve detalladamente el video del episodio, se da cuenta que el policía no actuó de manera, digamos, profesional ni racional. Uno se da cuenta que ese era un hombre que estaba cansado, que estaba estresado, que estaba con mil problemas de repente. Yo no lo sé. Pero es evidente que ahí había otras personas que no era razonable, ni prudente, ni lógico desenfundar un arma, un hombre que está de civil, sin identificación, en medio de un asalto, con otras personas dentro de un pequeñísimo local. Yo creo que Vázquez dijo lo que tenía que decir. Porque si no, además, cuando el Ministro del Interior o la autoridad correspondiente actúan con sensibilidad, se le dice, usted no tiene que ser sensible, usted tiene que ser eficiente y tiene que hacer cumplir la ley. Cuando dice que alguien cumplir la ley, dice, usted tendría que haber sido sensible. Entonces acá, yo creo que es un error tratar de politizar esto y convertirlo en un nuevo circuito, o una nueva pista de un circuito. No es político, Fernando. Yo, lamentablemente, no coincido en esta oportunidad con mi hermano del arma, ahora alejado en la mesa. Bueno, pero, provisoriamente. Provisoriamente. Qué duro. Pero, porque creo que, primero, yo escuché las palabras textuales de Vázquez. No, escuchaste una parte de las palabras textuales. No, después, porque ayer Vázquez hizo una rectificación pública y algún medio publicó las palabras textuales. Y es cierto que Vázquez empieza por decir que le da las condolencias a la familia, tal, tal. Pero enseguida pasa a decir que había una irregularidad, no solo del empresario, como dice ahora, sino, y hoy los medios se lo ponen entre comillas esta mañana, que no solo la actuación del policía era irregular o incorrecta, sino también la de los empresarios y demás. Yo creo que a menos de 12 o 14 horas del fallecimiento del policía, frente a un hecho dramático donde una persona, actuando bien o actuando fuera del marco correspondiente, pierde la vida, queda una familia destruida. Que el señor Vázquez se ocupe, en la primera intervención pública, de aspectos administrativos o de aspectos de autorización o no autorización, pretendiendo medir con una misma vara todas las situaciones, comparando algo con una cosa con otra, poniéndose en ese momento a atribuir al policía situaciones irregulares y hablando de que la familia no tendría beneficios y que va a denunciar a los empresarios en forma penal. O sea, en este país donde hay un 30% de un mercado negro de trabajadores, a un empresario se le va a aplicar la ley penal porque para que no lo roben, no lo maten, decidió contratar a un policía que precisaba ganar una plata. Yo entiendo que haya un régimen legal, que se aplique, pero como dijo la jueza primera, de 12º turno creo que era, cuando fue consultada por la policía si correspondía algún tipo de actuación para el propietario, dijo, el cumplimiento o no de requisitos formales o administrativos será un problema civil o patrimonial, pero no es un tema de responsabilidad penal, no ha lugar y no le tomó declaración al empresario. Acá Vázquez quiere entrar en una lógica draconiana de esa ley empresarial, parece que se va a amparar en la ley empresarial para meter preso a todos los empresarios que contratan funcionarios o personas no cumpliendo estrictamente con las obligaciones formales. Esa es una posibilidad que se consideró, pero aparentemente no se está yendo por ese camino. Porque no hay otra. Por eso lo que hizo fue presentarle la noticia a la justicia para que la justicia... Pero porque ningún abogado se animó a firmarle ese disparate. Lo de la ley de responsabilidad penal del empleador no aplicaría, según ayer el propio PIT-CNT sostuvo, ¿no? Pero está claro que no aplica nada que le dé responsabilidad penal al empresario. ¿Me podrán hablar de responsabilidad civil, patrimonial, que controlen, que pongan multas, que inicie en demanda? Pero este señor... La ley de responsabilidad penal del empleador aplica cuando el empresario está poniendo en peligro al trabajador. Y en este caso los hechos ya ocurrieron, nada menos que una muerte. El análisis jurídico es de otro tipo. Y bueno, hay otras posibilidades. Por ejemplo, lo que ocurrió con el caso de la empresa de fuegos artificiales Meteoro, donde murieron 4 operarios, los responsables de esa firma no fueron procesados por la ley de responsabilidad penal del empleador, sino por homicidio culpable, ya que se demostró negligencia para garantizar seguridad en el ámbito laboral. Pero es totalmente distinto. Totalmente distinto. Lo cierto es que la salida de Vázquez fue insensible, fue antipática frente al fallecimiento. No nos olvidemos que nadie del Ministerio del Interior llamó a la familia, ni nadie se hizo presente en el sepelio. O sea, pasó a ser un paria el policía por el error de que, precisado de ganar unos pesos, trabajaba en forma irregular, como trabaja el 35% de los uruguayos. Yo creo que acá hay que mirar las cosas con más profundidad y que esto es un ejemplo más de una dupla, Bonomi y Vázquez, que evidentemente están ocupando hace muchos años cargos para los cuales no tienen ningún tipo de antecedente profesional o de formación que lo justifique, pero tampoco tienen ningún antecedente moral que les permita ser autoridad de nada. Porque cómo podemos escuchar a este señor santificar sobre las cosas que hay que hacer con sus propios orígenes. ¿A quién se le ocurre que dos exguerrilleros, integrantes de grupos que sembraron odio, muerte, tortura, asesinato, sean hoy los paladines de la defensa de la seguridad y el derecho? Que sean hoy las personas que deben dirigir a la policía. A eso era a lo que yo me refería. Personas que integraron... Personas no, no, no es política menor, es verdad. Chapoteando en la sangre de un hombre que se ha muerto. No, no, no es política menor, es verdad. Si Vázquez habló así hace 14 horas, así habla Ramel hace 24. No es política menor, es verdad. Este señor que habla despectivamente y contra la policía, no tiene el respeto de la policía y ese es el problema de fondo que tenemos en Uruguay hace 12 años. Tenemos dos jerarcas que integraron grupos que se dedicaron a matar policías y por la espalda. Entonces, la policía obviamente no tiene una buena química con estos señores, no tiene un buen trato y estos señores le pagan de la misma manera. No muestran cariño, no muestran solidaridad, no muestran respeto por la familia policial porque nunca la tuvieron. Entonces, no es un tema fenómeno, Fernando, no te equivoques, es la madre del problema. Es la madre del problema. La inseguridad que vivimos en Uruguay es porque tenemos personas dirigiendo el Ministerio de Interior que no tienen, primero, antecedentes profesionales porque no ha hecho nada. La policía no hace lo que debería hacer porque no está bien mandada. La policía no se siente identificada con sus superiores porque son personas que no tienen antecedentes profesionales. La policía no tiene que sentirse identificada con nada, la policía tiene que cumplir con su deber. Lo mismo que las fuerzas armadas. Hay aspectos psicológicos y humanos que pesan en las relaciones. Vos no podés poner a dirigir a la policía a gente que manda a la policía. En los aspectos psicológicos, te pregunto, ¿no se habrá evitado alguna otra muerte con la intervención dura, antipática e insensible de Vázquez? No, ninguna. ¿Cuántos policías hacen ese mal llamado servicio 223 a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, teniendo que levantarse al otro día a las 7 de la mañana? Te hago una pregunta. ¿Por qué no decís que hay una denuncia penal con los conductores de vehículos que pasan en roja o en amarilla? Porque ¿cuántas muertes evitaríamos si los autos no cruzan más el semáforo en roja y en amarilla? Hay que tener sentido común, hay que tener lógica, hay que tener afinidad. Un subsecretario del interior que a las 12 horas de un policía muerto se le ocurre acusarlo de infractor, decir que la familia no va a tener beneficios. Un ministro y un subsecretario que no llaman a su viuda, que no se hacen presente en el sepelio, es porque no tienen identidad policial, no tienen ningún tipo de empatía con ese cuerpo policial que manejan porque son sus enemigos históricos y ese es el pecado que estamos pagando hace 12 años. Hemos puesto al frente de la institución policial a personas sin antecedentes profesionales, por supuesto, porque el señor Vázquez creo que es nurse de profesión, y tampoco en antecedentes morales que le den ningún elemento para estar donde está. Bueno, yo primero voy a discrepar radical y absolutamente con este discurso que hace Carlos Ramela, porque creo que es efectivamente el mecanismo de usar un hecho dramático, doloroso y terrible para transformarlo en política de... A ver, no le voy a agregar ni un adjetivo, en la peor política. Eso bloquea totalmente una reflexión seria sobre un tema muy complejo. Yo en su momento dije, lo que dijo Vázquez fue exactamente lo que dijo Fernando Gutazzoni, en ese orden, yo le agrego un comentario, la parte final la podía haber dejado para otro momento, es un problema de oportunidad. El hecho importante es que uno de los motivos por los que el policía murió es porque estaba en una circunstancia donde no estaba seguro de sí mismo. Eso lo digo porque yo ayer me tomé el trabajo de hacer una investigación, que la publiqué entera en WIPRES en un artículo que se llama Dos Casos, que es el caso del policía que salva a la chica que estaba con la... Que va y dice, adelante de todos los jerarcas policiales y de toda la prensa, que él fue a sacarle el arma, pero que también le iba a disparar en la cabeza, cosa que está perfecta, es lo que sabe cualquiera que sabe el tema de ese tipo de amenaza, le tiene que tirar en la cabeza al delincuente para que no reaccione y no apriete. Y el tipo apretó el gatillo, tiró un tiro contra un vidrio, pero el policía hizo y declaró lo que tenía que hacer. Yo miré siete veces diferente parando el video del bar donde asaltan, donde matan a Coronel. Y les quiero decir lo siguiente, es notorio. El tipo da un paso atrás, saca la pistola, la pone al lado del cuerpo. Yo me preocupé de averiguar ayer con seis policías diferentes parando incluso en la camioneta del Pado y adentro de la camioneta del Pado había tres y le fui a preguntar una cosa, si llevaban la pistola caliente o no. Caliente quiere decir con la bala en la recámara. Y eso queda librado a criterio de cada uno de los policías, no es una normativa. Yo creo que la normativa en estas circunstancias es que todos los policías tendrían que llevar la pistola caliente. ¿Por qué? Porque el tiempo que vos martirás y tirás está frito. Y yo creo que el policía que murió, murió porque no hizo la reacción automática que tendría que haber tenido. Vos tenés adelante un tipo armado con un revólver amenazando a la gente, sacás la pistola y le tirás tres tiros a matar. No tres tiros a las piernas, a matar. ¿Por qué no lo hizo? Yo no estoy en la cabeza de él. Pero si vos estás en falsa escuadra con un 223, no reaccionás como si sos un policía en situación operativa. No reaccionás. Y eso, eso sí hay que combatirlo. Eso hay que combatirlo. Porque es mucho más importante si se viola la ley, digamos, de formalidad policial. El problema es que si un policía, y eso es responsabilidad sobre todo de los empresarios, hay que saber que si vos contratás a un policía y lo ponés en ese lugar, no se puede identificar, por lo tanto no tiene la ventaja. Y no tiene la ventaja de una cosa que Bolívar una vez nos explicó a todos, y es que si vos sos un civil y tenés una pistola con el delincuente, vas a tener una desventaja muy grande porque él está dispuesto a matar. El policía tiene que estar dispuesto a matar. Tiene que estar dispuesto a hacer lo que hizo después del asalto de Devoto. Sacar el revólver y antes que el otro tire, tirarle tres tiros. Uno a la cabeza preferentemente. Y eso, que suena horrible, pero que hoy, con el clima que existe, donde es cierto, bajaron el número de muertos. Este año hay menos muertos en Montevideo de lo que había el año pasado. Pero hay más ferocidad. El tipo ese que va, que tiene, parece, 19 años, sin antecedentes como mayor, y al primer duda va y le pega dos tiros a dos metros. Entonces, ese tipo de ferocidad hay que enfrentarla con policías que estén en plenas condiciones. Y eso que pasó el otro día demuestra que efectivamente el 223 atenta contra eso. Una última reflexión, otro ángulo de la polémica es, hay 223, hay almaceneros que piden protección, aún de manera irregular, porque sienten que no hay seguridad. Y esta es la gran acusación, esta muerte es una gran acusación contra el Ministerio del Interior, que dice que el país está muy seguro, pero la gente sigue comprando y contratando vigilancia particular, poniendo alarmas, poniendo alambrados, poniendo tejidos eléctricos, porque la seguridad de la cual el gobierno es ufana no es tal. Se nos fue el tiempo. Un pequeño detalle. Para los que dicen que hay temas que no están en la agenda, que escuchen o lean el comunicado del sindicato policial, cuando dicen que esta es la misma gente que nos niega derechos, nos niega apoyo, tal, tal, dirigido a sus jerarcas. Los que hacen política, dirigido a los jerarcas. Y cuando hablan del acuerdo que supuestamente se logró por la intervención del PIT-CNT, que dice que son bombas de humo. Yo no puedo entender, francamente, cómo alguien pueda pensar que la autoridad, que el gobierno, que el poder civil, no deba intervenir ante una situación como esa, en la cual un policía sin autoridad y sin, digamos, estar en infracción, de hecho, está armado dentro de un pequeño local y se enfrenta a una situación. No lo puedo entender. Un valiente que defendió a la gente.